Hola, bienvenidos a una nueva cápsula semanal de BCI Corredor de Bolsa. Se han visto ajustes en los mercados, además hemos sido testigos del avance de la vacunación, aunque acompañado de mayor expresión inflacionaria en la mayor parte de los países, a lo que se suma un alza en tasas de interés en Estados Unidos y un fortalecimiento del dólar. En cuanto al escenario global, para Estados Unidos las cifras económicas continúan al alza con una caída en las solicitudes para el seguro de desempleo durante la última semana, generando un escenario de mayor crecimiento económico para este año y el próximo, de un 6% y un 3,1% respectivamente. En Chile también mejoran las expectativas económicas para los próximos años, teniendo en cuenta el avance del proceso de vacunación y el incremento del precio del cobre. De esta manera, estimamos que la economía local crecería un 6% este año y un 3,5% el 2022. Con todo, nuestro portafolio está compuesto por, en el Chile, con una ponderación de un 20% y un precio objetivo de 70 pesos la acción. Es importante recordar que la rentabilidad del sector tendrá un piso de un 6% después de impuestos. Por otra parte, hemos decidido mantener las acciones de CMC con una ponderación de un 20% y un precio objetivo de 2.300 pesos la acción, consistente con una recomendación de neutral. El mercado de celulosa sigue mostrando una significativa recuperación, lo cual ha llevado al precio de la celulosa china a alcanzar niveles de precios que no se veían desde finales del 2018 en el caso de la fibra larga y desde mediados del 2019 en el caso de la fibra corta. Cabe recordar que CMC es nuestra acción favorita del sector forestal. A su vez, Andina la mantenemos con una ponderación de un 20% y un precio objetivo 2021 de 2.200 pesos la acción. Mantenemos favorables perspectivas para este año, con una recuperación en volúmenes y mejoras en márgenes asociadas a mayor eficiencia en Brasil y menores presiones de tipo de cambio en Chile. Por otra parte, Banco de Chile mantenemos con una ponderación de un 20%. Entre los pilares estratégicos de Banco de Chile destaca una transición cada vez más marcada hacia un banco digital, donde se pretende la automatización de procesos y optimización de las sucursales y búsqueda de mayor eficiencia de operación. Por último, hemos corregido al alza nuestras estimaciones para el sector construcción e inmobiliario residencial. En esta línea incorporamos a Besalco en nuestro portafolio fundamental, con una ponderación de un 20% y un precio objetivo 2021 de 570 pesos la acción. Preferimos un modelo de negocio orientado a la diversificación, así como valoramos la estabilidad de generación de flujo de largo plazo. Bueno, eso sería todo. Nos vemos en una próxima cápsula semanal.